Música Nos encontramos en la rehabilitación del puente ferroviario sobre el río Rivera del Huestra. La obra consta de ocho arcos, los cuales cinco son de fábrica de ladrillos y tres arcadas grandes que son de hormigón. Cada fábrica tiene su tratamiento, el hormigón se trata de una manera, el ladrillo de otra. Coordinamos con el cliente todos los trabajos que tienen que realizar para ir dándole servicio y poniéndole el andamio en su sitio. Cada estructura requiere un tratamiento distinto de anclaje y de solución de andamio. La obra se trata de realizar el andamiaje de todos los paramentos del puente. En principio se hacían desde el suelo, no podíamos colgar nada desde la parte de las vías porque la vía tenía circulación. Realizamos 14.000 metros cuadrados de montaje de andamio. Destacar la relación con el departamento comercial y con el departamento de ejecución a la hora de solventar los distintos problemas que se nos han dado durante la ejecución de la obra. Como por ejemplo la cubrición de una línea eléctrica, la cual el soterramiento era complicado y ellos nos ayudaron al diseño de un pórtico que cubriese toda la línea con el fin de poder trabajar en el arco principal que la engloba. A la vez tienes que tener en cuenta en este tipo de obras sobre temas hídricos que el nivel de los arroyos no es constante durante todo el año. Entonces tienes que prever que puede haber crecidas de los arroyos como ha sucedido en este caso. Por lo tanto tienes que tener en cuenta que los apoyos tienen que estar en terreno estable. Se realizó el estudio técnico con tecnología 3D en Revit. La tecnología 3D nos permite hacer el estudio mucho más aproximado a la realidad y hacer una previsión del tema de montaje mucho más cercana. Para el montaje contamos con montadores que saben ejecutar este tipo de obras siempre con seguridad, que es lo primordial para Ulma y luego darle solución al cliente y que el cliente pueda llegar a hacer su trabajo con comodidad. Debido a la envergadura de la obra se necesitaban más de 14.000 metros cúbicos de material. Decidimos que Ulma era una de las empresas que podía facilitarnos ese material de las pocas empresas en el mercado que podrían hacerlo. Tanto el volumen como el servicio de montaje. Servicio de montaje que en todo momento trabajan de forma segura, en todo momento doblanclaje, todos los epic necesarios y eso también Alic nos da una seguridad y una tranquilidad desde el punto de vista de recursos preventivos. Por lo que destaco un poco ese trabajo de Ulma, además de su cercanía, de la disposición que ellos han tenido en todo momento y del trato con nosotros. Gracias por ver el video.